Muy bien, todo lo mezclamos, todo, todo, todo. Muy bien, ¿ya? Ahora, el agua dentro, ¿me ayuda? ¿Qué? Mucho, mucho, mucho. Toda, toda, toda. ¡Guau! Muy bien, muy bien. Voy a comer más agua. Toda, 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 toda. Mamá, ¿ves? Mamacita de mi amor. ¿Ves? No. Ahora, el otro, ¿me limpias? No, ahí no. No lo limpies ahí. No se limpia. Pero, ahora, vacía el otro sitio, ¿ok? Otra de agua, corazón. Ponla aquí la cuchara, así. Ahí, déjalo. Así, déjalo. Ahí. Ahora, este de agua. ¿Así? Aquí puedes ponerlo. Ahora, déjalo. Tico, tico. Mucho cuidado. ¡Guau! Muy bien, corazón. Ahora, a mezclar con la cuchara. Ya tienes que irme. Por eso, y ya estás en una cara. ¡Bien! ¡Tico! ¿Me ayudas? A ver, ya te respondo. A ver, ya te... A ver, ya te... A ver, ya te mando. A ver, ya te mando.